El plan general de desarrollo de la Ciudad de México en su sección de transporte masivo, centrándonos en el teliférico, nos trae bastante buenas propuestas de movilidad para las zonas menos accesibles de la capital mexicana, así que basándonos principalmente en esos trazos, el día de hoy les traeré un análisis profundo a dos propuestas propias de este plan general de desarrollo, estas sin duda serán las más detalladas del canal, y espero que con este video sea la base o prototipo para a partir de ese punto traer propuestas igual de detalladas como estas que traeré el día de hoy, antes de iniciar quisiera señalarle que los trazos estarán ubicados en aquellos lugares donde el plan general de desarrollo no pasa, centrándose más en especifico en todas aquellas zonas olvidadas o inclusive que para algunos ni siquiera sabían de su existencia, ahora si sin más notas que aclarar empecemos con las propuestas de este video. Para ir calentando iniciemos con una propuesta de línea corta pero que realmente sería muy útil, su trazo es de desierto de los leones hasta santa fe, tal vez algunos con solo ver el derrotero piensen que no pasará por zonas marginadas, o que el argumento inicial del video se puede perder, sin embargo los que piensen de esta manera están muy equivocados por lo siguiente. La siguiente estación sería Reacomodo, ubicado esta entre casi esquina de la avenida Carlos Lazo y Tamaulipas en la colonia de dicho nombre. Compartiendo predio con unas instalaciones el SACMEX o Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Por cierto, como nota, les pido disculpas por no poder quitar las flechas del Street View de Google, no supe cómo quitárselas pero espero para próximos videos no estén esas flechas interrumpiendo la vista. Ahora nos encontramos con la estación Tlaltenango, ubicada en la alcaldía Coajimalpa de Morelos como todas las estaciones de este primer trazo. Estaría sobre la calle Lázaro Cárdenas en la colonia San Mateo Tlaltenango. Y como el polígono que conformará la estación es uno de los más grandes de esta primera ruta, aquí se podrían ubicar las cocheras y almacenamientos de las cabinas. La siguiente estación sería La Escondida o Santa Rosa La Escondida, ubicada en la esquina entre las calles Santa Rosa San Mateo y La Escondida. Esta estación podría tener como adición un pequeño parque para los residentes de la zona, porque hay que recordar que el propósito del cablebus no es únicamente llevar transporte masivo a las zonas marginadas, sino que igualmente la importancia es llevar un mejor equipamiento urbano y otorgar más servicios. Continuando nos encontraríamos con Campos Ochiac, donde me inspiré fuertemente en la homóloga del cablebus línea 1 Campos Revolución, ya que el concepto de la estación planteo que es el mismo que aquella estación, ubicada sobre un campo de fútbol para ahí colocar la estación y así modernizar el campo, además que a partir de esa estación iniciaría el ramal que veremos más adelante. Lamentablemente no logré encontrar una imagen a nivel de calle de esta estación, pero les estaré colocando una imagen a la calle aledaña, Máximo Silva, que está a unos metros de dicho campo de fútbol. Para terminar el troncal de esta línea llegaríamos al Desierto de los Leones, ubicado en un parque nacional de dicho nombre a metros del ex convento mítico de la zona. Hay muchos datos que quisiera remarcar sobre esta terminal, pero primero quisiera recalcar que todas las estaciones de esta línea y de las que veremos más adelante serían lo más ecológicas posibles, tratando de evitar de talar muchos árboles y tener una convivencia totalmente armónica con el medioambiente. La inspiración que tomo de estas estaciones son como las existentes de la línea 1 del cablebus, que son totalmente, bueno, parcialmente abiertas a luz solar y con paredes de vidrio para una mejor absorción de esta. Los techos y paredes que necesiten concreto sí o sí por su estructura pueden ser preferiblemente verdes, pero no me refiero a que sean de pintura verde, a lo que me refiero es de que sean ecológicas, con tecnología que ya hemos visto en líneas de metrobús como la línea 5 que tiene paredes verdes. Este tipo de ambientación a mi punto de vista sería muy ideal para todas las líneas de cablebus. Y no sé por qué decidieron romper este esquema ecológico en la línea 2 del cablebus, que a mi punto de vista esas estaciones son como que más sucias, más urbanizadas, y no tanto como las de la línea 1 que son más claras y más abiertas al medioambiente. Pero siguiendo con el tema de la terminal desierto de los leones, tengo varias ideas para esa zona en particular. En primer lugar, ¿cómo sería la estación? Ya que tenemos muchos problemas, siendo el primero la altura de los árboles de la zona, además de que para construir la estación del cablebus se tendrían que talar unos cuantos árboles forzosamente, así que para mi manera de ver las cosas, se podría hacer una estación de cablebus lo más compacta posible sin talar demasiados árboles y que sea alta, lo más alta posible para no interferir con los árboles y tener que talar otros. Las torres que lleguen ahí igualmente deberían de ser altas, además de que sería un gran reto con llevar la maquinaria necesaria para colocar y construir todas las torres, sería un gran conflicto, pero si se llegara a hacer valdría mucho la pena, porque beneficiaría mucho que el desierto de los leones sea un parque tipo Chapultepec, Bosque de Aragón o Parque Huitlahuac, uno de los más importantes de la ciudad, esto para que impulse mucho el ecoturismo capitalino y sobre todo genere derrama económica a la zona. Claramente se tiene que hacer un gran trabajo de promoción, y sobre todo se tendría que analizar la viabilidad de ese proyecto y sobre todo el impacto ambiental que generaría un teleférico. Como dato curioso por así decirlo, es que si se hiciese esta línea de cablebus, sería perfectamente una línea con funcionalidades mixtas, con esto me refiero a que puede ser un transporte tanto masivo como transporte turístico, masivo por la población beneficiada en materia de movilidad, y turístico por el impulso que se le daría al desierto de los leones, catalogándolo como un parque a la categoría que merece ser. Así que para finalizar esta primera propuesta nos regresamos de nueva cuenta a Campo Sochiac, donde estaría el ramal que nos lleva al centro del pueblo Santa Rosa Sochiac. El predio escogido para esta estación estará ubicada entre la calle Cuautlamila y Dos Encinos. Así como estarán viendo en sus pantallas, es un campo bastante extenso, donde actualmente es una zona utilizada para la explotación agrícola. Mi idea para esta estación, además de la integración con el medioambiente como lo había mencionado anteriormente, es construir un mercado, igualmente verde, ecológico, que sea utilizado por los residentes de la zona, esto para generar un nodo económico y de transporte a la vez que influya el crecimiento económico, así tener un impulso social, dejando de un lado la marginación y mejoramiento del entorno urbano en esta parte de la ciudad. Les recuerdo que quisiera hacer mucho énfasis en el cablebus como la erradicación de la marginación social, que a su vez nos trae progreso económico, social y disminución en los tiempos de traslado, sobre todo para la periférica y las zonas difícilmente accesibles para la ciudad en la movilidad integrada. Una vez que terminamos con esta primera propuesta, pasemos a la segunda de este video, Ruta Metro Tlahuac-Milpa Alta, con 5 ramales o 4, dependiendo de lo que veremos adelante. Una propuesta más que ambiciosa más que nada por las obras complementarias que ayudarían a un impulso social y económico de la zona. Esta segunda propuesta tendría una longitud total de 26.64 kilómetros, contando el troncal y todas sus antenas o ramales. Para ir de lleno con esta propuesta nos encontramos en la terminal Tlahuac, donde estaría ubicada al lado de su homóloga del metro, sobre la avenida San Rafael Atlixco, en la alcaldía Tlahuac. No hay mucho nada más que mencionar sobre esta terminal, así que pasemos directamente a la segunda estación. Alcaldía Tlahuac, estando ubicado al lado de la alcaldía, sería la única estación de todo el video que se tenga que expropiar o comprar terrenos con edificaciones fijas, ya que otro propósito de estos proyectos es que no se tenga que comprar o expropiar terrenos de la ciudadanía donde ahí vivan, y preferiblemente aprovechar los terrenos baldíos o terrenos gubernamentales. Como estamos viendo en las imágenes, es en esta esquina donde se podría construir la estación del cablebus, e igualmente como su estación homóloga del metro no tendría ningún complemento o servicio adicional a esta estación. Así que pasemos a la siguiente. Estación Tullewalco, ubicado en el pueblo de mismo nombre en la alcaldía Xochimilco, estaría construida en un terreno que realmente desconozco por completamente si es de propiedad privada o capitalina, pero independientemente de esto, sería una buena opción por ser una zona amplia, donde podría estar ubicada el almacén y cochera de cabinas, además de que si hay algo de espacio de sobra, se podría incluir un parque o un pilares dentro de la misma estación. Seguimos con la estación Parque de los Olivos, entrando de nueva cuenta a terrenos de la alcaldía Tlahuac, estando ubicada a un costado del parque anteriormente denominado, sobre la calle Norte de Comercio, que curiosamente le viene como anillo al dedo ese nombre, porque un servicio extra que se le podría dar a esta estación para impulsar el progreso económico y social de la zona, es un pequeño mercado para los habitantes. Además, sería de gran utilidad de que el Parque de los Olivos le den un gran mantenimiento, convirtiéndolo en un punto de muy alta influencia, además de importancia para las zonas, que si se le da una muy buena publicidad a este parque, podría generar un gran nodo de movilidad, recreación y economía, haciendo de esta manera este nodo muy estratégico, contando con una gran variedad de servicios interconectados. La siguiente estación sería La Conchita, ubicada sobre la calle Camino Real, en la alcaldía Tlahuac, en un predio que justamente está en venta. Por el tamaño del predio no gozaría de muchos servicios extras, limitándose a tener un parque para los residentes de la zona, además de que un mejoramiento urbano que sería de gran utilidad para esta parte marginada de la ciudad. Llegamos a la primera estación de ramal incluido, Tecaxtitla, ubicada en un predio largo, pero muy poco ancho, estando ubicado sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, y justo por el tema del predio que tiene ciertas limitantes, esta estación podría limitarse a tener servicios extras o complementarios, exceptuando el mejoramiento urbano que viene de calle, nunca mejor dicho, en todas las estaciones de cablebus. La siguiente estación, Crustitla, igualmente tiene un ramal, pero aquí el predio es mucho más grande, y esta amplitud, además de que viene de la mano a partir que esta estación, las zonas no son tan pobladas, se podría ejecutar algunas acciones que estaba planteando para que el cablebus sea un sistema factible, en zonas no tan densamente pobladas como estas. La primera acción podría ser una ampliación urbana de manera ordenada, estratégica y sobre todo planificada, de manera general en la zona, y como segundo punto, una estrategia que le copia al metro de Hong Kong, y es que me gustaría que se aplicara en toda la movilidad de la Ciudad de México, o bueno, por lo menos en los puntos o nodos más importantes, en este caso perfecto sería este. El predio, al ser suficientemente amplio, se podría construir en primer lugar la estación del cablebus de manera céntrica, y pegada a la calle, pero ya dentro del predio se podría construir un pequeño mercado, y lo más importante, la idea inspirada del metro de Hong Kong, edificios departamentales que le pertenezcan al organismo del cablebus. Este organismo podría coordinar, recaudar y sobre todo operar estos departamentos, que, oh sorpresa spoiler, no serán los únicos de esta línea, así que esta estrategia se podría aplicar para que los departamentos generen una derrama económica, y hagan factible al cablebus, teniendo ganancias de renta por parte de este extra. Pero, ¿cuántos edificios departamentales? Para esta zona le tengo estimado solamente 3 edificios de 4 pisos máximo, realmente chicos, algunos pensarán, pero esto es para no generar un gran impacto visual en la zona, y sobre todo lo más importante, no afectar a los residentes con la plusvalía, el valor de terreno e impuestos prediales que podrían aumentar y se podrían disparar, y afecten directamente a los habitantes, sobre todo por el uso de suelo, evitando un colonia condesa versión 2, con esto me refiero al suceso histórico que sucedió en dicha colonia, ya que en aquel entonces mejoró demasiado el valor del terreno de la zona, tanto así que los habitantes nativos se tuvieron que ir de sus casas, porque ya no podían pagar el impuesto predial que era demasiado alto. La siguiente estación estaría ubicada sobre la alcaldía ya a Milpa Alta, sería Otenco, tendría un ramal y estaría ubicado justo en el centro del pueblo de San Agustín Otenco, se replicaría en cierta medida lo que vimos en la pasada estación, donde se podría construir un mercado local para la zona, además un par de edificios departamentales de las mismas características en los pasados, para evitar lo que ya mencionamos, además de que se podría construir una pequeña plaza para el pueblo, ya que por lo que he estado curioseando en Google Maps, no hay una plaza en ese pueblito y no estaría mal darle una a los habitantes, además incluir una cancha para practicar reportes sería un gran apoyo e impulso social económico para los habitantes de esta zona. Una vez dejando a Otenco, llegaríamos a la terminal o posible terminal Milpa Alta, ubicada a unas cuadras del centro de la alcaldía, y esta terminal estaría ubicada en un buen predio bastante amplio, donde además de construir la estación del cablebus, para cambiar un poco los esquemas, se podría construir un centro comercial, para que igualmente que los departamentos y los mercados, el organismo del cablebus sea propietario de la plaza y obtenga una fuente más de ingresos, y como el construir una plaza es una gran inversión muy alta, se necesitaría una infraestructura carretera en la zona, además de hacer un reordenamiento vial e impulsar el crecimiento urbano de la zona, para convertir a Milpa Alta parte de la zona metropolitana del Valle de México, que actualmente no lo es, y así se pueda pensar en transporte más masivo como metro o tren ligero, y el cablebus tendría ese papel fundamental de impulsar el crecimiento de la zona, y junto con la plaza traería consigo un gran impacto al valor del terreno de la zona, eso sí no quedaría ninguna duda, pero se buscaría de alguna manera no afectar a los habitantes que viven acá, pero sin duda el que sería el mayor reto de todos sería la oposición vecinal, ya que por la oposición vecinal no se podría ni construir ni el cablebus, siendo en parte algo negativo porque no se buscaría el progreso a todas estas zonas marginadas, siendo el factor social lo más caro que tiene el gobierno para poder construir este tipo de obras en estas zonas, y caro yo no lo hablo por términos económicos o de dinero, sino que eso ya se queda en segundo plano, sino que yo me refiero al factor social como tal, las personas cerradas que no permitan que construyan este tipo de obras que al final de cuentas los van a terminar beneficiando, pero bueno, partiendo de milpalta tenemos dos opciones, o colocar dos ramales o seguir recto y tener únicamente un ramal, prefiero la segunda opción, para que la terminal definitiva sea Tlacoyucan, donde además de ser una estación de cablebus se encontrará con un servicio adicional, y si se les parecería descabellado de colocar una plaza comercial en el nodo de milpalta, esto les parecerá igual o más ambicioso, ya que para Tlacoyucan tengo planeado que en la zona se construya una universidad, sí, un plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM para los conocedores, ahora tal vez muchos se pregunten, ¿por qué una universidad? ¿esto qué tiene de sentido? Tranquilos que todas esas preguntas y aquellas personas que piensen eso tienen una explicación, En primer lugar la universidad será enfocada para la educación del milpaltense, porque sin temor a equivocarme hay muy pocas universidades en el territorio, además de que sería un incentivo más para frenar la ampliación urbana hacia el Estado de México, y no es que odie el Estado de México ni mucho menos, pero es que se tiene que ampliar la urbe hacia el territorio capitalino en vez del mexiquense, porque si somos sinceros la mayoría de los que viven en el Estado de México, no es porque realmente amen mucho a esta entidad, algunos sabrán que sí, pero la mayoría son porque prefieren estar cerca de la capital, y este es otro gran problema de la capital, de que los mexiquenses utilizan los servicios capitalinos sin pagar sus respectivos impuestos, el problema de la recaudación de los impuestos, es de que el gobierno del Estado de México ya todos sabemos qué pasa con ese dinero, pero si se hace una expansión territorial al sur, se podría hacer mucho mejor y tendría un beneficio mutuo, ya que los residentes obtendrían más servicios de calidad, más infraestructura, más transporte, y a comparación de que si pagaran sus impuestos al Estado de México, terminarán pagando algo por lo que no van a recibir nada a cambio, principalmente porque la mayoría de mexiquenses hacen su vida en la capital, y no en el Estado de México, y bueno, si se hace la expansión territorial al sur, sí podrían haber algunos inconvenientes como las zonas boscosas, pero si esas zonas se ignoran, o incluso perfectamente se podrían aprovechar para hacer parques e impulsar el ecoturismo, pero siguiendo con la expansión, se podría hacer en zonas de pastizales o sin muchos árboles, y así frenar la expansión territorial al Estado de México que tanto le afecta a la capital, lo afecta más que al propio Estado de México. Pero sin desviarnos más del tema, pasemos ya a los ramales de esta segunda propuesta, Empecemos con el ramal de Otenco, que es el más largo de todos y contempla dos estaciones, Tlacotenco y San Marcos. La primera estación estaría ubicada en una esquina muy bien posicionada, que como mucho tendría de extra un pequeño parque o una cancha, ya que el tamaño de este polígono no es muy grande. Pasando al polígono de la estación San Marcos, es más considerablemente grande, pero esta grandeza es por la poca población existente en la zona, donde se podría aplicar de nueva cuenta la estrategia que ya habíamos visto anteriormente, construir tres edificios departamentales con unos cuantos pisos, un pequeño mercado y hasta incluso podría tener una cancha para actividades deportivas. Pasamos al ramal de Milpalta que lleva a Actopan, o unos pasos del centro de este pueblo, el espacio para la estación no es realmente tan grande para colocar muchos servicios, así que se limitaría a una estación normal del cable bus. Ya para terminar, veamos los ramales que parten de Tecaxtitla y Crustitla, que son Mixquic y Tetelco respectivamente. La estación Tetelco estaría ubicada en un terreno que ocupa actualmente un estadio de fútbol, a pesar de que esté el centro un poco retirado de esta estación, es el nombre más representativo de la zona, estando justo entre los límites del Estado de México y la ciudad. Del otro lado, en el pueblo de San Andrés Misquic, la estación se encontraría justo en la plaza de este pueblo, que al estar centrado, ésta tendría una mejor movilidad y captación, a pesar de no contar con servicios adicionales como las pasadas estaciones. En este video quería incluir, de hecho, otra propuesta para cable bus, ya la tenía preparada, de hecho, la estaré dejando por acá para que la vean, pero no me dio tiempo para terminarla y desarrollarla como yo quisiera, así que por eso decidí guardar esta propuesta para un futuro video. Así que dime, ¿tú qué opinas de estas propuestas? ¿Crees que en algún futuro el gobierno las tome en cuenta? Estaré leyendo todos sus comentarios y opiniones. Esto ha sido todo de mi parte. Un gran saludo a Esto por ser miembros del canal y Beltro le busco uno en adelante. Recuerda que si quieres gozar de todas las ventajas exclusivas del canal y quedar inmortalizado en alguno de mis videos como ellos, considera formar parte de los miembros del canal. Y sin nada más que añadir, nos vemos hasta el siguiente video. Espero y tengas un bonito y agradable día. ¡Suscríbete!